Un gusto saludarles queridos amigos ya en este viernes 9 de diciembre que la iglesia recuerda a San Juan Diego a quien se le apareció pues María Santísima en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. El texto de San Mateo de hoy dice así, en aquel tiempo Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio, viene el hijo del hombre y dice, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. ¿Con qué podré comparar a la gente de esta generación? Dice Jesús, con los niños, que dicen, bueno les pusimos cantes o alegres y no cantaron, no bailaron, castor tristes y no lloraron, ¿sí? Es decir, tratamos de hacerles bien, causarles un bien, pero la actitud de ustedes fue indiferente, actitud de alegría, no hubo sonrisas, cantos tristes, no hubo llanto, al final el problema es que son indiferentes. Lamentablemente hoy es muy fácil constatar eso, sobre todo en este tiempo en que nos acercamos a la Navidad, la gente anda en un frenesí de compras, de adquirir cosas, de adornar la casa, de aprovechar ofertas, una vida centrada en el mundo económico, en el frenesí de ser el primero en adquirir ofertas, en el frenesí de enterarme primero de estas facilidades, que al final todo es engaño, siempre hay ganancia en aquel que te vende y aquel que le compras, pero nos hacen creer que hay ganancia, entramos en ese frenesí y perdemos de vista lo más importante, estamos indiferentes a lo central que es Jesús. Él es la causa de esta celebración, pero celebramos sin pensar en él, una vida indiferente, una vida ajena a la realidad de Dios, que es quien viene y quien se encarna y a quien tenemos que celebrar. Es una cosa paradójica porque hacemos una gran fiesta y sacamos de la fiesta el cumpleañero, él es la causa de la fiesta, pero lo hacemos a un lado. Hoy al seguir caminando en el Adviento te invitamos a que tu vida sea definitivamente de atención y no de indiferencia. San Juan Diego fue atento al mensaje de María Santísima, San Juan Diego fue perseverante en lo que ella le pedía, aunque el Obispo Juan de Sumárraga pues parecía no creerle, no darle crédito a sus palabras, él insistió. Nuestra vida es siempre una invitación a que podamos cada uno de nosotros atender al mensaje de Dios, que no caigamos en la indiferencia, que no caigamos en la distancia de Dios, sino todo lo contrario, seamos mujeres y hombres cercanos a Dios.